Ah, muy bien. ¿Verdad? ¿Su nombre completo? Mi nombre completo es Efraín Guajardo Cisneros. Efraín Guajardo Cisneros. Chávez Garza Soto Garza Lizondo Samaneo Lizondo. ¿Qué? Pero es Guajardo, ¿verdad? Guajardo Cisneros. Cisneros. Mi madre fue Cisneros. Ahí va la pregunta, señor Efraín. Bienvenido a La Bravata, el espacio... Bravata. A lo mejor no lo conoce el espacio, pero La Bravata es un podcast, entrevista, plática. ¿Verdad? Es tranquilona. Relajado. Aquí han venido su compadre Rosando González, siendo de banda macho. ¿Quién más le puedo decir? Héctor Treviño del Golpe ha venido. Muy bueno. López Parza, Javier Villarreal de Bronco, los dos han venido. Muchos, y también norteños ni se diga, han venido muchos norteños. Claro. Que a lo mejor usted los conoce o ha convivido. ¿Usted es el baterista que más tiempo duró con Liberación en sus inicios? Sí, de los fundadores casi, porque yo entré de cantante. ¿A poco usted canta? Sí. A ver, cántese una capela, la que quiera. Primero cantábamos, por ejemplo, en las fiestas cantábamos como... Y luego cantábamos... Napoleón. Sí, cantaban de todo. Entre el saxofonista y yo cantábamos Ramón Ayala. Es una mujer bonita. Y hasta... Una palomita blanca. Tocábamos mucho de todo. De los calletes. Y luego tocábamos discoteca y luego tocábamos rancheras como... Y grabamos la sopilota. Ok. Hay muchas canciones que pegaron. Don Efraín, me comentaba que se pide a Guajardo Cisneros. Cisneros, Chávez Garza, Soto Garza, Elizondo, Samaniego Elizondo, para servirle. Toda la descendencia. Pero bueno, me voy con el paterno. Guajardo es de... ¿Usted es nacido en qué ciudad? En Monterrey, Nuevo León. ¿Su familia? Y también mi mamá y mi papá, en paz descanse. Es que el Guajardo es un apellido que se veía más para el... Me digo, por ejemplo, mi compadre, Salomón Guajardo. Sí, ¿cómo no? De los Barón de Apodaca. Sí, muy amigo mío. Y él es de Ramones. Sí. Pero ustedes son de provincia, son de ciudad. Pues sí, ya cuando las raíces son... Se supone que de Monterrey, porque hay muchos en Apodaca, de Guajardo. Y les mando un saludo a todos los que sean mi familia también. También Popo Guajardo, bajista del pesado. Ah, sí. En paz descanse. Y en roquerote, balacactus. Muy bueno. Y mi amigo mío también, o sea... En paz descanse. Nosotros tocamos en las bares de aquí de Monterrey, jueves y viernes. Y siempre nos han visitado gente que... Como Beto Palacios, como este que dijiste... Guajardo también, ¿verdad? Popo Guajardo. Popo Guajardo. Y obviamente le gustaba y sabía rock and roll. Claro que sí. Entonces convivimos mucho con las clienteles frecuentes y siempre recordamos a los que ya no están. Es como un club de amigos, clientes frecuentes. Y tocamos... Ya sabes que fulano de tal siempre quiere triste luna. Triste luna. Y este... Y la otra quiere siempre, le hace así, la sopilota, ¿no? Quiere la de mariposa traicionera, ¿verdad? Órale. El alma moderno. Entonces... Tenemos así trabajos aquí y pues tenemos ya clientela de muchos años. Ok. Siempre he trabajado... Después de que me salí de Liberación, me fui a cuidar a mi madre porque ella estaba viejita y yo tenía que reiniciar un compromiso con ella. Claro. Porque no tenía quien la cuidara y dije, hombre, yo encantado. Claro que sí. Entonces estuve casi 18, 20 años cuidándola de sus alimentos, sus postres, sus paseadas, la llevaba a su clase de pintura. Entonces dejé yo la fama. Ok. Por cuidar. O sea, como que Dios actuó. En ti. Sí, que andaba yo risa y risa por todos lados cuando que yo tenía como una penita de no ver a mi mamá. Claro que sí. Y como que Dios me puso sus tiempos para que yo saliera pues dignamente del grupo porque todos me recuerdan. Dignamente del grupo, o sea, con bien, sin problemas. Bien padre porque inclusive crucé por muy buenas etapas con Liberación, con Vigilio. Transiciones de diferentes genudos musicales. Entonces, oiga don Efraín, ¿cómo llega usted la música? Es lo que no me queda claro. ¿Cómo llego? ¿Cómo llega usted a ser músico? Bueno, de muy chiquiú, mi papá era ferrocarrilero, tenía acceso a los trenes y yo me iba en el último vagón. ¿Cuándo eran de pasajeros en aquellos tiempos? Sí, también, de carga también. También de carga. Íbamos en las máquinas, así en cabús, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de andar en armón, yo fui ferrocarrilero también, inclusive como unos tres años, sí. Órale, ¿era un buen trabajo? Pues era un trabajo porque me gustó mucho la oportunidad de que fue porque yo desde muy chiquillo dibujaba. Haz de cuenta que yo tenía, dale un papel y un lápiz y entonces ahí empecé con los planos. a ser como ingeniero civil, a trabajar sobre las vías y a esa edad de 17, 18 años, fue cuando falleció mi padre. Yo ya ganaba muy buena lana, porque ahí te pagaban poquito en ferrocarriles, pero yo tenía trabajos de 1500 en una semana, hacer tres planes de 1500, pues me ganaba una lana, ¿verdad? Y estaba muy joven. Falleció mi padre y siempre me gustó. No, yo desde chiquillo iba a Cerralbo con el Pollo Esteban. Vámonos. ¿Te acuerdas? Lo conoció al Pollo Esteban. Éramos los Monstruos Verdes. ¿Así se llamaba el grupo? Se llamaba. ¿Los Monstruos Verdes? Yo era Herman Moster y el Bux era Chavarría, mi compadre, en paz descanse, un guitarrista muy bueno. Ok. Y el Pollo tocaba también el bajo. No, teníamos, el bajista era de los aristócratas de Chicago. Ok. El pantaleta, le decían Raúl, el pantaleta. Éramos chavillos de 17, 18 años. ¿De Cerralbo se contaban? En Cerralbo, sí, porque el hermano mayor del Pollo, Beto, que también en paz descanse, era el que lideraba el grupo y tenía un carro Mercury Verde, por eso éramos los Monstruos Verdes. Por el carro. Y nos la pasábamos toda la semana ensayando y tomando y comiendo, porque tenían las oficinas de los autobuses. Había restaurante, tenían conos, tenían billar, tenían todo ahí en el pueblo. Todas las comunidades. Nos la pasábamos muy bien. Oiga, estaban ahí muy jóvenes ustedes. ¿Qué edad tenían? 17 años. No, hombre. Entonces te digo yo, al ir en los trenes, iba viendo pasar los durmientes a un ritmo que me gustó. Ajá. Porque iban. Entendí que hay frases. El sonido del tren. Sí. El vagón. Estaba dividiendo y decía yo, oye, está interesante esto. Y estaba chiquillo de cinco años. Ah, con tu papá. Sí. Ok. Y luego pasabas por un puente y... La combinación y todo. El análisis. Cuando está goteando una, le encuentras la secuencia. Dices tú, cada tres voy a hacer... O una alarma. Pepe, 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 pepe. Y yo le pongo el... Pepe, 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 pepe. Ok. Me divierto siempre con el... Un sonido de un motor. Le encuentro una tercera, una... Ya cuando estudié música, ya le aprendes a que hay frases, hay intervalos, hay... Y cuando estudias análisis... Ese fue su comienzo, digamos, por los ruidos, por lo rítmico. Sí, y luego... Me imaginaba siempre. Y cuando hubo una oportunidad en la Colonia Regina de juntar a las hermanas que eran del coro de la iglesia... Claro. Este, pues el guitarrista, mi primo tocaba la guitarra, Chavarría tocaba clásico, pues vamos a hacer un grupo que se llama Suo Témpore. Suo Témpore. Suo. Suo Témpore. Suo Témpore. Y así participamos en concursos de rock and roll y todo. Ok. Entonces tocábamos así en la carmes de la iglesia, de la Colonia Regina. Y de ahí crecimos y nos fuimos hasta el Pentatlón y estuve yo por la banda de guerra, ¿me entiendes? Ok. Me gustó mucho que tienes que armar los tambores en la Colonia Plínio de Ordóñez en la secundaria. Tenía yo la oportunidad siempre de participar en la música, ¿verdad? Y te digo, después con el pollo y... Hombre, muchas anécdotas. ¿Usted qué música escuchaba de joven, de niño? Eh, pues el clásico, o sea... ¿Su papá qué música era su papá? Mi padre le gustaba mucho la cuestión de la sonora santanera y los tríos. Y entonces ahí tienes ya un nivel de escuchar ampliamente, ¿verdad? ¿Compleja? ¿Música compleja? Sí, sí, Agustín Lari y todo. Sí, claro. Y por el lado de mi madre, las orquestas de Cientón Cuerdas. Ok. Melodías muy famosas que dices tú, esa ya la oí yo. ¿Y cómo se llama? Es una cultura de que te inculcaron tus padres. Ok. Entró la época de los Beatles y que vamos con Joe Harrison y que vamos a... Siempre mi madre y mi padre me apoyaron, me compraron una batería a crédito y mi madre me llevaba a ver una película de música, ¿verdad? Claro. Bueno, pues sí, me voy a hacer un... 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 Bueno, pues sí, me voy a hacer un...